La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén 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 Solo reina el santo, solo el altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que en la tierra paz a los hombres que amaré. Pedimos en esta misa, por la salud de Adriana Miquelabragan, Padre José Limón, Camerita Camacho, Mario Álvarez Flores, Guadalupe Pérez Ordena, Francis Udena, Marta García, Enrique Morales, Mario Ricardo I Fonseca, Atanasio Rivera, Paul Chabalina, Matilde Rivera, Enrique Rivera, Jesús San Llobano, por la familia Juárez Ramírez, pedimos por la salud y amistad de todos vosotros de nuestros hermanos vecinos de nuestra comunidad maravillada, por las familias de Andrés Rivera, Sánchez Estregué, Hernández García, Hernández Reyman, Aldama, la familia Luisa, toda nuestra familia, Correa Álvarez. Pedimos por los que cumplen años en estos días, Nancy Socorro, Omar Mario López, Consuelo López Torres, nos unimos a la acción de gracias también, de María Lídera, de la Granada Salida, que está aquí también presente, por la presta cúmica, igualmente Nancy, les regalamos un aplauso, con celebrar a nuestros amiguales, en este día, por el año de los vecinos y felicidades. También nos unimos a la acción de gracias que le dan al Sagrado Corazón de Jesús. Pedimos por nuestros vecinos, por el eterno descanso de Juan Romín de Zabacán, Rosal Romín de Zabacán, Arturo Romín de Zabacán, Romero Romín de Zabacán, Empreo Romín de Zabacán, Alicia Rivera Romín de Zabacán, Gerardo Hernández Míñez, Marta Luna Flores, Juan Carlos Álvarez Míñez, Armando Arepa García, Antonio Manuel Molares Píos, a un año, dos meses de su fallecimiento, Gerardo Andrade Míñez, Alejandro López López, Eugenio López Zambuño, María de Rosario López Carduno, a ocho meses de su fallecimiento, Vicente Torres Cácero, a cinco meses de su fallecimiento, María de los Ángeles, Neyrona Juárez, Jorge Israel Santillán Hernández, a un año de su fallecimiento, Luz María Marénez, Francisco Javier Arroyo López, Ernesto Vera, Julio Israel Santillán, Amistad Pára Barrientos, José Pina Rodríguez, por los diputados de las familias, Hernández Bema, García Reyes, Rafael Rodríguez, y Valencia Salmán. Por todos los que estamos aquí presentes, por todos los que están en común en esta transmisión, ofrecemos nuestra misa a nuestra colonia, San Pedro de Chico, hoy se le dan las amperes en el pago. Oremos. Dios nuestro, que no seas de la palabra de la santa de mí, en la solemnidad de mis santos apóstoles, Pedro y Pablo, conceda a tu iglesia que se mantenga siempre bien, a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó, la propagación de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar el libro de la palabra. El libro de los hechos de los santos apóstoles. En aquellos días, el rey Evoel mandó a apresar algunos miembros de la iglesia para maltratarnos. Mandó a pasar un chido a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo pasar a Pedro. Eso sucedió durante los días de la fiesta de los fallos asesinos. Después de atresarnos, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados de cada turno. Su intención era hacer o parecer ante el pueblo después de la páscara. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no se sabe hablar a Dios o de él. La noche anterior al día en que hoy les iba a hacer o parecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con dos cadenas, y los centeneras cuidaban la cuenta de la bendición. De pronto apareció el ángel del Señor y el calaboso se llevó de luz. El ángel tocó a Pedro y el pesado, lo despertó y le dijo, ¡Levántate pronto! Entonces las carreras que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, ¡Síguete en la clínica y ponte las andarias! Pero obedeció. Después le dijo, ¡Ponte el manto y sígueme! Pero salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primer y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hacia la esquina de la calle y de pronto el aire desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, ¡Ahora sí estoy seguro de que sígueme que yo a su hombre para liberarme de las manos de los y de todos los pueblos judíos esperaba que me hiciera! Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 De la segunda carta del apóstol, cantaba un fe. Querido hermano, ha llegado para mí la hora de sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora, solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo pues me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan por amor, su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mirar y me dio fuerzas para que por medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo dieran todos los parámetros. Y fui librado de las causas del león. El Señor me fue cantando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra ética de la iglesia, los poderes del infierno no se rebracerán sobre ella, dice el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? Palabra de Dios. Amén. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesaría de Filipe, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la pena que sueldo? Ellos le respondieron. Unos dicen que es Juan, que bautiza. Otros que miras, otros que creías, o algo de los problemas. Luego les preguntan, ¿y ustedes qué dicen que sueldo? Pero tomó la palabra y le dijo, tú eres, le decías, el hijo de los hijos. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, ¿por qué eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi padre, que está en los cielos? Señor, yo te digo a mí, que tú eres perro, y sobre esta tierra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre él. Dios te daría las llaves del infierno no prevalecerán sobre él, y todo lo que le sacas en la tierra quedará desatado en el infierno. Dios te daría las llaves del infierno no prevalecerán sobre él, y todo lo que le sacas en el infierno no prevalecerán sobre él, y todo lo que le sacas en el infierno no prevalecerán sobre él. Dios te daría las llaves del infierno no prevalecerán sobre él, y todo lo que le sacas en el infierno no prevalecerán sobre él, y todo lo que le sacas en el infierno no prevalecerán sobre él. tanto el sentido propio de una celebración litúrgica, como también en dar la oportunidad a la alegría espiritual, la alegría que se vive dentro, no solamente la alegría pachaquera, de una fiesta, de una comida, de una bebida rica, de una convivencia, de unos abrazos, etc. Por supuesto que eso también alegra el corazón, nos hace sentirnos bien, nos hace disfrutar la vida, nos hace sentirnos vivos, pero también la alegría espiritual, la alegría que se vive dentro, la alegría que se vive desde el pensamiento, la alegría que se vive desde el corazón, también nos tiene que hacer disfrutar la vida. Por eso hoy hermanos, tanto a ustedes que están aquí presentes, como los que nos están mirando para la nación, hoy yo les diría, demos de oportunidad a la alegría espiritual que se instala, pero también que se quede, y que se vuelva una fortaleza, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que son muy difíciles, en muchos sentidos, y no hemos podido tener una paz física, no hemos tenido una paz humana. La paz que Dios nos ha querido dar, es la que se escucha desde el Evangelio, como en aquel tiempo cuando saludó Jesús a los discípulos diciendo, la paz esté con ustedes. Esa paz, esa paz interior, pues cada quien le ha dado la bienvenida y le ha instalado en su corazón desde la fe. Por eso es que hoy, también les invito a que le demos oportunidad a la fe de fortalecerse, de hacerse grande, de hacerse potente. Pero eso está en el abandono de esa misma fe, en ese sentido que tiene la fe. Acabamos de escuchar, tanto en la primera lectura como en la segunda, cada una dirigiendo la mirada a estas dos personalidades importantísimas en nuestra Iglesia Católica, San Pedro y San Pablo. La primera lectura, relatando un poco las dificultades que Pedro vive cuando lleva la cochila a Santiago y sabe que ya le va a tocar. Es como ver la unidad del otro, como nos está tocando quizá en este momento. Que estamos mirando a gente conocida, gente querida, que tanto está enfermando que está muriendo, y decimos, ¿a qué hora le va a tocar? Como ese, ese temor muy humano, muy nuestro, pero que a veces está dejado de esa confianza que tenemos que tener en Dios. Cuando se dio cuenta, Pedro, de que Dios no lo había dejado solo y le dio a los ángeles para custodiar su vida y hacerle saber que todavía no era el momento, Pedro se sintió más fuerte. Hermanos, hasta hoy, lo podemos tener claro, hasta hoy, estamos vivos. Pues que esto, esta toma de conciencia, nos ayuda a sentirnos fuertes, valientes, alegres, entusiasmados por vivir. Como Pedro, que sabía que todavía no había terminado su misión. Así también nosotros, que entra nuestra cabeza, nuestra conciencia, es decir, mi misión todavía tiene que continuar. Claro, hay que pedirse, hay que pedirse. Todos los días que amanecemos hay que decirle a Dios, Señor, primero gracias. Gracias porque estoy vivo, gracias porque tengo salud, me parece. Gracias, pero te sigo pidiendo que me des bien. Dame vida, todavía tengo años. Dame tiempo. Primero, pues para arrepentirme, para convertirme, para ser mejor persona, para ser responsable, para dar el gato a lo mejor de mí. Pero también, para ser libre, para hacer buenas cosas, para cumplir la misión. Y si en algún momento, en algunos tiempos y en algunos acontecimientos de nuestra vida, nos hemos dado cuenta que no hemos hecho lo correcto, que hemos hecho mal, que no hemos hecho algo bueno en la vida. Ahora, que le digamos a Dios, Señor, me voy a esforzar por ser mejor persona, y te lo voy a dedicar en mi esfuerzo. Pero dale vida, dale oportunidad de vivir. Y bueno, esto hay que pedírsele, ponersele en las manos de Dios. Por otra parte, la segunda lectura trata el momento final de San Pablo. San Pablo, que también es un personaje importantísimo en la iglesia y que hoy también celebramos. Dos columnas importantes. Y como para mirar la diferencia entre cada uno de los dos apóstoles de Jesús, pero al mismo tiempo viendo lo que nos une. Hay algo que nos separa, que nos divide, que nos hace diferentes, como a cada uno de nosotros, la personalidad, la forma de pensar, la forma de ser, el temperamento. Como somos diferentes entre nosotros, simplemente los sacerdotes también somos diferentes. Pero hay algo que nos une. Hay algo que sí nos une. Y eso, eso, nuestra fe. La fe en el mismo Cristo Jesús. San Pedro y San Pablo, dos personajes importantes, diferentes, muy diferentes en su forma de ser, pero unidos por el mismo Cristo. Entonces, hoy sintamos orgullosos de ser católicos, de creer en Cristo Jesús, el mismo Cristo que llamó a Pablo para dejar la persecución y unirse al grupo de unirse al grupo de los apóstolos y como Pedro, que en lo sencillo de ser pescador, lo convirtió en pescador de hombres. Y no solo eso. De ser un sencillo pescador, le dio las llaves, las llaves del reino. Le dio la potestad de perdonar los pecados del mundo. Le dio la conducción, el callado, el pastoreo, para hacer que debía conducir a la iglesia católica. Entonces, en estos dos personajes podemos tirarnos, como para sentirnos un llamado, a seguir adelante, a no dejarnos abatir, a acercarnos, a tomar fuerza y a pedir a Dios que nos dé salud y bienestar. Para hacer el reino, hay que pedírselo con toda nuestra fe, especialmente nosotros parroquianos, que tenemos a San Pedro Apóstol como patrón nuestro. Vamos a pedírselo en la parte final de la misa, una oración especial a San Pedro para que interceda con nosotros. Nos ponemos en pie. Hoy es un especial para la iglesia. Estamos celebrando a las columnas que sostiene nuestra iglesia católica, en muchos aspectos. Por eso, la liturgia nos propone profesar la fe en el credo. Lo vamos a hacer de esta manera, como lo acostumbramos. Manifestando con nuestra mano derecha, que es signo de aceptación, de fe y de convicción. Yo les pregunto, ¿crees en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro que nació, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Ahora, decimos con mucha alegría y con convicción, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos alegramos en profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntamos nuestras manos del nombre de Jesús para hacer oración. Dios como poderoso, de eterna bondad, de misericordia, hoy nos alegramos mucho de celebrar a San Pedro de San Pablo. Y te quiero pedir, en nombre de toda la humanidad, el bienestar, para todos los seres humanos, ayúdanos Señor, por la intercesión de San Pedro de San Pablo, a que pronto se realicen esa enfermedad, que pronto tengamos un tratamiento eficaz y seguro. Te pedimos con la iglesia católica, que se sostiene en la profesión de San Pedro, pero tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios mío, y en ti confiamos, en ti tenemos nuestras esperanzas. Te pido, Señor, por nuestra comunidad de San Pedro de San Pablo, para que todos los miembros, vecinos, fieles, en iglesias, podamos estar unidos en la misma fe que tú nos has compartido en tu Padre en mí. Te quiero pedir por los que están sufriendo, los que están padeciendo, por los enfermos, por los afijinos, por los pobres, por los que se han quedado sin trabajo, por los que han perdido un ser querido, por los que han perdido un ser querido en el hospital o en su casa enferma desde tu hogar a tu hogar. Por nosotros que estamos aquí presentes para que nos fortalezcas la fe, y que podamos tener una confianza segura en tu poder, por nuestros divinos, por todos los que han muerto, por todos los que celebran la vida, por todos nosotros. Te lo pedimos a ti, queridos que reyes, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro panzal. Gracias al sol y al abrazón, en el altar, flores de rollo, las espigas, los próximos, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, y en nuestro panzal. Oramos. 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 Oh Señor que la oración de tus santos apóstoles Acompáñanos a la ofrenda que te presenta Y nos permita celebrar con devoción Este santo sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor es de un ser Y con tu Espíritu Levántanos del corazón Lo que demos de la gracia al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Jesús hoy necesitamos En verdad es justo y necesario Es vuestra salvación Darte gracias en el riento por mí Señor Padre Santo Dios todo lo suyo y eterno Porque Dios apóstol es perdido Hacer amado Hasta ahora Pedro fue el primer En confesarlo Padre el defensor Que la anuncio particular Pedro consolidó La primitiva De decir Con el resto de Italia Padre, Maestro y otro, le extendió entre los parados llamados a la fe. De esta forma, Señor, por cariño, caminos diversos, condenaron a la familia, a la familia de Cristo, corrompados por el maldito. Son igualmente delegados por tu cuerpo, por eso con todos los ángeles y los santos, que agarramos con claros y cescamos. Santo, 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 es el Señor, Dios el unicienzo, y en mi cescamos, cielo, y la tierra de tu gloria. ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! ¡Osana! 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 ¡Osana ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡En el cielo! Santo eres el verdad, Señor, fuerte de toda santidad. Por eso te pedimos que te ausmigo en nosotros, con la ilusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros. Cuerpo santo de Jesucristo nuestro Señor En cuanto a ser entregado a su noción Voluntamente a aceptar a tu compadre Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tome mi comando vos en mí Porque en esto eres mi cuerpo Que se la había enseñado con ustedes Del mismo modo a la paz Tomó detalles y las penas de su noción Lo pasó a sus discípulos diciendo Tome mi comando vos en mí Porque este es el carnes de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada con ustedes y con mucho Para el perdón de los pecados Adelante la alianza nueva y eterna Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven, 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 ven Así pues, Padre, acelerado en la memoria de la muerte y la resurrección de tu hijo Que ofrecemos el suyo Y que ofrecemos el carnes de la muerte y el carnes de la salvación Y que damos gracias Porque nos has sentido que servirte en tu presencia Que pedimos humildemente el Espíritu Santo con mi amor A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, lo que hubiese extendido por toda tierra, con el Papa Francisco, con nuestro bispo Carlos Añal y todos los pastores que viven en tu pueblo, llevamos su protección por la cariño. Acuérdate también, nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que andaron en misericordia. Señor, admítolos al contentar la luz en el rostro, en misericordia de todos nosotros y así con María. La Virgen, Madre del Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en todo estado a través de los miembros. Erescamos con un hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el bien, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y tu gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y en esa recomendación del sábado, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, le damos a nosotros tu reino, hágase a tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que hemos ofendido, no nos dejes caer el adentro ácido, y líbranos de tu alma. Líbranos de todos los malos, y no hay conoceremos la paz en nuestros días, para que ayudarnos con tu misión, y con que animamos siempre, en tres de pecado, y protegidos de toda perforación, mientras esperamos la gloriosa bebida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz o sé, conmigo a sus dos. No tengas en cuenta nuestros pecados, no hable de tu iglesia. Conforme tu palabra concede de la paz y la humedad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre mis días. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten un pecado a nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten un pecado a nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. hermanos este es el poder que quita el pecado del mundo nosotros nos invitamos a la cena del Señor Señor, Dios es el único que nos invitamos en una palabra tuya basada en la sangre el cuerpo y la sangre del Cristo nos guardan para la vida del Señor nos sentamos acérquense de su abenço amén 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 la podrá vestir, el poder de la muerte, la podrá vestir, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 por los siglos de los siglos Amén les invito a que salgamos, hacemos un gato para salir, la transmisión también nos sigue, vamos a secar y les invito a que salgamos 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso hemos permitido que el Santísimo Sacramento se exponga aquí, en medio de nuestras calles, aquí en el atrio, para toda nuestra comunidad y bendecir a toda nuestra parroquia, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros seres queridos, nuestros amigos. Bendito Dios, Padre del cielo, tu Hijo Jesús está aquí en medio de nosotros y nos concedes su presencia. Te pedimos por todas las necesidades que hay en nuestra humanidad, por la salud de todos nosotros. Concedemos, Señor Jesús, la fortaleza que nuestro cuerpo necesita para sentirse bien. Te queremos encomendar a nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están en los hospitales, pero también por los que están en sus hogares, para que tu poder se manifieste. Tú eres grande, tú eres grande y poderoso y queremos confiar plenamente en ti. Por eso ponemos en tus manos también nuestra salud. Concélenos la gracia de tu bendición, que siempre nos acompañe, que esté con nosotros y que nos haga sentir seguros y confiados en que estás con nosotros y en nosotros. Danos pues tu bendición. Antes de dar la bendición, vamos a ofrecer la Santa Comunión para aquellos que comulgan. Vamos a ofrecerla, sabemos que hacemos una fila, pero guardando distancia y procurar también el fe antibacterial antes de comulgar. Por aquí los hermanos les pueden ofrecer para que puedan comulgar en este momento. Aquí está Jesús en medio de nosotros y se manifiesta con todo su poder. Yo les invito a creer totalmente en su poder. Dios está en medio de nosotros. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Este es el condeno de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tengo la palabra tuya abastada para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Se van a ir acercando, guardando su distancia. Yo creo que en el otro lado. Amén. Con su manita. 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 Ya les pusieron gel a todos. Están llegando. Les voy a dar la bendición y bendecimos también a toda nuestra colonia. Bajo los cuatro puntos cardinales para bendecir a todos los hermanos que formamos parte de esta comunidad parroquial. Señor, danos tu bendición, que siempre nos acompañe, que nos cubras con tu manto, que nos proteja de todo mal, que nos dé salud y bienestar por nuestros seres queridos. Que esta bendición llene a todas las personas que vivimos en esta comunidad parroquial. Bendito ser. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que en sí contiene todo el rey, que oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste en memoria de tu pasión. Concibemos de verdad de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tus triples y reinas por los siglos de los siglos. ¡Ale! 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 Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios y en sus santos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios en sus abideidades. podemos nosotros estar un ratitito procuremos guardar distancia especialmente si somos desconocidos si somos familia pues podemos estar juntitos pero si somos desconocidos guarden su distancia y procuremos no tocar ¿verdad? las superficies para que estemos custodiados que estemos bien ¿verdad? pues guardando la distancia vamos a acompañar al Santísimo al templo y podemos estar en la primera oración especialmente hoy y al de San Pedro Apóstol le regalamos un aplauso a San Pedro, a nuestra colonia que Dios nos siga concediendo salud y bienestar felicidades a todos gracias a todos por ser parte de esta comunidad vamos pues a este un aplauso cantemos al alma de los amores que va a volar que va a volar al San Señor Dios está aquí le regaló a Dios a Cristo a Cristo regresó glorio a Dios Jesús Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.